Hola amigos, el día de hoy voy a adicionarle una función a un modelo entrenado por Tecible Machine que se vio en el video anterior, el cual es capaz de reconocer una pelota, a Ironman y la posición normal de mi cuerpo. Ahora, mediante bluetooth lo conectaré a un microcontrolador que será capaz de tomar una decisión dependiendo del objeto detectado. Para este caso, encenderemos un LED azul para una posición normal, un LED rojo para Ironman y un LED amarillo para la pelotica. Cabe resaltar que este proyecto puede ser usado para funciones más avanzadas, como el prototipo que realicé en su momento, que a nivel industrial es capaz de reconocer qué fruta es y clasificarla. Bien, para iniciar vamos a ir al enlace que deje en la descripción del video, y aquí nos va a aparecer lo siguiente, que serán las instrucciones necesarias para conectar el modelo que ya hicimos en el anterior video con Android Studio a Arduino o cualquier otro microcontrolador por medio de bluetooth. Para ello, el primer paso es copiar la sección de la implementación de bluetooth, que es bluetooth.jhr.library, que también hay un video y lo dejaré en la descripción del video, para que así puedan acceder a él. Vamos a darle a sincronizar y listo. Dentro de Settings Gradle, la parte inferior aparece Settings Gradle, vamos a darle doble clic y tenemos que ver que aquí en Maven también esté en las dos partes que se ven a continuación, que es dentro de repositorios y también aquí dentro de repositorios, para que la librería funcione, de lo contrario no funciona bien. Vamos a ir a Main Activity, y aquí principalmente lo que vamos a hacer es conectar las siguientes clases. Voy a hacerlo de esta forma, ya que mucho de esto ya lo he realizado en un video, y como les dijo al inicio, ya va a estar en la descripción del video los elementos necesarios para realizar lo que, o para visualizar de manera más cercana o más detallada, todo lo que hemos hecho. Aquí pues vamos a necesitar una variable blue, blue.jhr, que va a ser un objeto que nos permitirá realizar todo lo de las conexiones. Connect Exit, este pues va a ser falso siempre y cuando no tengamos los permisos, y true, cuando ya tengamos los permisos necesarios para conectarnos a internet. Y esta variable lo que nos va a decir es, ya nos pudimos conectar al módulo Bluetooth o no nos pudimos conectar. Var Array device, pues nos guardará todos los dispositivos que sincronice o que estén dentro del Bluetooth almacenados, dentro de nuestro Bluetooth del móvil. Vamos aquí, y ahora lo que hacemos es inicializar este objeto blue. Entonces, en onCreate, vamos a pegarlo, bueno, aquí no copió. Vamos a pegarlo, basta, listo. Aquí ya inicializamos nuestro objeto blue, jhr. Ahora lo que voy a decir es por medio de un botón, voy a decirle que nos vamos a conectar cuando toquemos este botón. Este botón lo acabo de crear y está aquí, en la parte del código también lo van a encontrar, en la parte inferior, aquí está Button Align Parn True, quiere decir que se va a alinear en la parte inferior de la pantalla. Para ello lo he llamado BTN Conectar, si nos damos cuenta en la parte derecha, pues está el BTN Conectar con un ID, BTN Conectar, llamado, listo. Una vez ya le damos clic a este botón, pues le decimos que encienda el Bluetooth. Para encender el Bluetooth, pues llamamos a decirle onBluetooth. El método onBluetooth nos encenderá el Bluetooth y a la vez nos pedirá los permisos correspondientes para que este se encienda. Continuando con la conexión Bluetooth, vamos a ir nuevamente a nuestro repositorio y vamos a copiar en la parte inferior dos métodos. Un método que se llama onRequestPermisoResults y onActivityResults. Vamos a copiarlo y lo vamos a poner en la parte inferior. Estos métodos nos permiten inicialmente pedir permisos o autorización para encender o usar el Bluetooth. Luego de esto lo que hacemos es encender el Bluetooth y estos resultados vendrán por medio del onEffectivityResult a este método de aquí, en donde la variable que creamos inicialmente se convertirá en True. quiere decir que la conexión o que todos los permisos fueron otorgados y además de eso, la conexión con el Bluetooth, es decir, se encendió el Bluetooth. Por eso onBluetooth. Vamos a ver la clase conectarBT. El método conectarBluetooth lo vamos a encontrar también dentro del repositorio. Vamos a copiarlo. Es hasta aquí. Derecho a copiar. Y lo vamos a pegar aquí, en este lugar. Este método lo están llamando desde dos lugares. Cuando le damos clic al botón conectar y también cuando le damos todos los permisos para que el Bluetooth se haya encendido. Entonces, por ende, se va a llamar de las dos formas. Cuando el Bluetooth esté apagado o cuando le demos conectar Bluetooth. Cuando le demos al botón conectar Bluetooth que está ubicado en la parte inferior como le vemos aquí. Listo. Continuando con esto, pues lo primero que hacemos es crear un alert dialog. Este alert dialog le ponemos un título de dispositivos vinculados. Además de esto, también inflamos un layout, un inflate, que va a ser un R.LayoutListView. Vamos a darle con control y un clic. Vamos a buscar esta. Y este está ubicado dentro del layout. Si nos damos cuenta, aquí aparece el ListView. Este ListView no es más que un linear layout que tiene en su interior un ListView con un ID ListDevice. Si ustedes pegan esta línea de código y les aparece en rojo, no es porque tengan algún error. Es más, la advertencia que aparece es que el ListView no tiene un ListView. Mejor dicho, el layout que se llama ListView no tiene en su interior un ListView. Pero es mentira. Para solucionarlo, simplemente lo que hacen es file, sincronizar proyecto, esperan que cargue y este error desaparecerá. Luego le pasamos el dialog a la vista, le pasamos la vista que acabamos de inflar al dialog para crearla y mostrarla directamente. Una vez ya la creamos y la mostramos, lo que hacemos es decirle, bueno, vamos a crear una lista de dispositivos que será igual, bueno, este es el ListView que vamos a crear aquí, estamos relacionándolo. R.ID ListDevice es el elemento que acabamos de crear. ¿Qué quiere decir? Que de ahora en adelante nuestro ListView se llamará ListViewDevice. Con esto ya podemos hacer uso de todas las propiedades que tiene ListView a través del nombre de esta variable. Una vez ya tenemos el definido de ListView, vamos a ir a blue.deviceBluetooth. ¿Qué hace este método? Pues nos captura los dispositivos, GetDevice, todos los dispositivos que se hayan sincronizado en un momento inicial. Para ello, creamos una variable llamada ArrayDevice que es una ArrayListInicial. Luego de esto, vamos a ver, le decimos, ¿el Array tiene dispositivos? Si el Array no tiene dispositivos, le adicionamos un elemento que dice no hay dispositivos, quiere decir que pues no hay ningún dispositivo sincronizado en nuestros dispositivos Bluetooth. Luego de esto, vamos a decirle a crear un adapter con un ArrayAdapter en el cual tomamos un SimpleListItal, es una lista de ejemplo, y le pasamos como método también un ArrayDevice. A este ArrayDevice pues nos ha creado un adapter y este adapter se lo pasamos al método que creamos anteriormente, bueno, no al método, a la relación de ListView que está dentro de la JavaListView, que vendría siendo este. es decir, pasamos todo el contenido del ArrayDevice y lo ponemos en un adapter en este adapter de aquí, en este elemento ListViewDevice. Luego, ¿qué hacemos? Luego le decimos al pulsar el ListView, vamos a esperar qué dispositivo pulsamos, para ello ya sabemos que tenemos que haber pulsado alguno de los ArrayDevice que estaban dentro de este ListView y vamos a decirle que en la posición Y, que es la posición a la cual tocamos, vamos a obtener el nombre o toda la... dentro de esto viene el nombre y la dirección MAC y le vamos a conectar, nos vamos a conectar a este dispositivo. Luego inicializamos un método Listener que nos permite obtener el estado del Bluetooth. Esto ya lo expliqué nuevamente en un video de cómo conectar nuestro Bluetooth a un dispositivo Arduino o HC05. para ello le decimos esto tiene cuatro estados True que es cuando está conectado Disconnect cuando está desconectado cuando se desconecta Pending cuando ya está tomando asunto en la conexión es decir está conectando o False cuando pasó algo y no pudo conectarse en este caso Else no lo puse pero pues debería poner alguna condición en el caso de que no sea alguna de estas condiciones bien aquí hay una función que está en rojo y es una función que tenemos aquí que simplemente es para enviar mensajes o sea es enviar un mensaje por el TOAS no la no puse un TOAS directamente en cada en cada condición si se dan cuenta TOAS MSG era pues simplemente nos muestra un TOAS pero no los puse en cada uno porque me pareció pues mucho código entonces o sea copiar cada vez TOAS Lenshore y Application Context pues para eso creo una función y directamente lo envío el mensaje entonces si la conexión es verdadera o sea si se pudo conectar entonces lo que hacemos es decirle conectado a va a aparecer un mensaje que nos diga que nos conectamos a un dispositivo y este dispositivo si nos damos cuenta lo inicializamos acá arriba le vamos a decir .sustring le estamos diciendo que sustraiga una parte de todo este elemento de todo este mensaje que podría ser me imagino HC-06 con un montón de números que vendría siendo la dirección MAC pues quitamos estos 17 números y ya nos va a quedar el nombre del dispositivo conexión BT-SUSAZUL esto quiere decir que ya logramos conectarnos al Bluetooth y le hacemos al ALERT que habíamos creado ALERT DIALOG si todo fue exitoso pues que desaparezca la lista en caso contrario de que no esté conectado y luego se desconecte pues va a aparecer un mensaje Bluetooth desconectado con conexión Bluetooth SUSAZUL falsa y desaparecemos también el ALERT aquí pues es opcional también lo podemos hacer desaparecer bueno cuando se desconecta obviamente tiene que no estar el ALERT en el caso de que esté pendiente o esté conectando pues lo vamos a dejar aquí el ALERT también lo vamos a quitar y vamos a enviar un mensaje que diga conectando y a su vez conexión BT-SUSAZUL pues como es una conexión en proceso no podemos decir que es TRUE sino FALS en el caso de que la conexión no se pueda lograr entonces le ponemos no se pudo conectar dispositivo y conexión BT-SUSAZUL FALS eso es todo en cuanto al método a la función conectar BT ahora ahora vayamos a Arduino en Arduino tenemos algo vamos a ponerlo aquí un poco más grande lo primero que tenemos aquí es LED yellow 13 LED red 12 LED normal 11 esto viene de una simulación que ya realicé en donde el 13 vendría siendo un LED amarillo el pin 12 vendría siendo un LED rojo y el pin 11 vendría siendo un pin un color azul luego de esto le decimos que inicie la comunicación serial a 9600 baudios y que todos los pines que definía anteriormente sean de salida luego de esto en el void loot vamos a decirle que si tenemos una conexión pendiente es decir que si serial.available es mayor que 0 pues le decimos que nos diga que dato llegó una vez le preguntamos que datos llegó pues aquí lo que hacemos es imprimirlo por el pin TX y si este dato que llegó es igual igual a I a P o a N pues entonces encendemos un LED de los que está en la simulación de Proteus ¿qué pasa aquí? llamamos a una función llamada onLED onLED todas estas llaman una función onLED que está ubicada en la parte inferior onLED le enviamos como parámetros tres variables booleanas en este caso una para rojo una para yellow y una para normal si le damos si la conexión digamos nos llegó una I pues lo que hacemos es enviarle un true al primer booleano y LED red se encenderá el LED rojo para cada uno de estos si nos damos cuenta cada uno tiene su true y su true digamos su pin asignado para encenderse en tal caso de que sea uno de estos botones aquí nos hace falta algo y es que no estamos enviando estos datos que se mencionan aquí en el código Arduino volvamos a Arduino y nos vamos a dar cuenta que esta clase hay que enviarla desde aquí que es en donde se hace el reconocimiento y obtenemos el resultado del método que el modelo nos está arrojando para ello vamos a ir nuevamente a nuestro código vamos y vamos a copiar la parte de aquí esta parte no la teníamos por eso volvemos y le damos control B entonces si la conexión ya se realizó es decir si nos conectamos a un dispositivo que teníamos vinculado lo que hacemos es enviarle el nombre de la clase pero solamente el índice del nombre de esa clase si vamos hacia arriba nos vamos a dar cuenta que los índices tendrían siendo el I la P o la N porque viene de la clase clases el nombre clases entonces cada vez que haga nuestro modelo una interpretación de los datos que le enviamos a través de un bitmap lo que hace es enviarnos esa interpretación pero simplemente enviamos el índice de esa palabra bien ahora vamos a comprobar si todo funciona o no para comprobar que esté funcionando normalmente voy a utilizar mi dispositivo solamente que con Samsung Dex van a verlo de la siguiente forma pero esto es un dispositivo físico en el cual se está ejecutando mi programa vamos a darle aquí ya se inicializó voy a reiniciar el programa para que aparezca aquí y si nos damos cuenta pues nos dice inicialmente si queremos otorgar permisos de la cámara le decimos que sí mientras el programa esté en uso voy a expandir esto voy a subirlo un poco va a desaparecer la vista debido a que pues estoy haciendo cambios en el tamaño de esta pero pues no tengo un problema listo ya nos encontramos aquí en la parte derecha vamos a ver el programa ejecutándose voy a hacerlo un poco más pequeño y si nos damos cuenta pues en mi posición normal aparece normal si pongo la pelotica aparece la pelotica y si pongo Ironman aparece Ironman clasificado hasta el momento nada nuevo lo nuevo viene al darle conectar bluetooth vamos a darle conectar y este es el permiso que muchos dispositivos por ahora no funcionan entonces es un permiso que nuevo que hay que otorgarle le damos permitir y como mi bluetooth ya estaba encendido no no me dijo que si quería conectar el bluetooth en este caso le voy a dar vamos a conectarnos a HC05 va a decirnos conectando listo en la parte inferior dice conectado a HC05 ya tenemos nuestro código en arduino que lo acabo de explicar en el cual pues envío estos caracteres de referencia y tenemos una simulación corriendo en proteus cabe resaltar que esta simulación se puede hacer también de forma física no una simulación sino un un prototipo lo podemos hacer de forma física y no necesitamos de una simulación podemos conectarlo directamente a arduino y así nos evitamos hacer todo esto ahí listo vamos a ponerlo aquí y esperemos a que vuelva a la imagen listo volvió a la imagen si nos fijamos en la parte derecha creo que ya no bueno como se reinició el programa no va a aparecer vamos a aprovechar para volver a conectarnos vamos a darle conectar bluetooth vamos a seleccionar HC05 conectando aquí en la parte derecha no se pudo conectar bueno hubo algún problema se me desconectó el dispositivo bluetooth ya lo estoy corrigiendo listo vamos a darle conectar y aquí le voy a dar nuevamente HC05 conectando listo se conectó nuestro dispositivo y aquí en la parte vamos a reiniciar nuestra simulación porque listo miren que la parte izquierda aparece NNNN y es que estamos viendo normal que pasa si nosotros ponemos a pelotica en la imagen vamos a darnos cuenta que se enciende el LED amarillo este modelo pues fue entrenado con pocos datos como se vio en el anterior video pero puede seguirse actualizando y puede incluirse más imágenes y esto hará que el modelo sea aún más fuerte y si aparece Ironman aparece se enciende el LED rojo con Ironman es algo que funciona fácil realmente lo lo entiende muy lejos sabe que es Ironman yo creo que tomó el color la red neuronal aprendió el color de este elemento y por ende pues se lo mira de forma lo comprende o lo clasifica más fácil aquí aparece normal nuevamente se enciende el LED azul y si pongo a pelotica miren que lo confunde un poco pero al final dice ah bueno es pelotica vamos a hacer una prueba algo que tienen que tener en cuenta es que cuando entrenen su modelo como lo vieron en el anterior video tengan en cuenta algo y es que algunas variables como ustedes puede ocasionar un problema en este caso tengo una camisa roja y si yo intento poner a pelotica vamos a tener algunos problemas miren que me detecta Iron y es porque pues al momento de entrenarlo yo la entrené con un color de camisa diferente del cual estoy en este momento y miren que me dice Iron a pesar de que tengo la pelotica ahí pues la única solución es volver a darle como que los datos que en ese momento lo entrené y ya no debería cambiar la pelotica eso eso es todo espero que les sirva de mucho ya vieron que también se puede usar a nivel industrial o para prototipar algunos elementos usando simplemente su teléfono o bueno también podría ser utilizado en Python y demás eso es todo por este video nos vemos en un próximo video si les gustó suscríbanse nos vemos y no se olviden de Explora Aprende y Crea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!